Pues bueno, porteros, porteras, comenzamos con esta gran experiencia directo al Keeper Combat, vamos a tomar ya el camión para salir a León, vamos a estar presentando toda esta experiencia que tenemos o que vamos a vivir dentro de esta competencia al Keeper Combat, así que atentos al video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues vamos llegando ya, chequense nomás la figura que nos va recibiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguimos con las actividades, ya están terminando algunos partidos, seguimos aquí con todas las personalidades en este gran evento, aquí les voy a presentar algunos, y cómo andamos, miren nomás, aquí nos andamos encontrando, cómo andan, cómo andan. Seguimos invitando a los caminos que terminaron sin participación de la categoría, juntas el año 16, a presentarse en la carpa de la categoría libre, para recibir su reconocimiento por parte de su paciente, libre de la categoría, el año 16, si concluiste tu participación. Recorriendo perfectamente la portería, con buenos movimientos y conteniendo con buena técnica, rápidamente el disparo, hacia arriba, rápidamente la respuesta, y el segundo es el segundo. ¡Vamos! 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 Pues bueno, porteros, porteras, ya culminamos con el proceso de inscripción. ya por ahí nos dieron nuestra playera, nuestro brazalete, la hidratación y pues vamos a estar ya preparándonos para competir, así que vamos a darle. ¡Vamos! ¡Vamos! ang 제일 merece nuestro como me as call Angry H a laime en Damn la cara Maken Great ¡Gracias! 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 Pues muy bien, porteros, porteras, seguimos todavía con nuestra participación aquí en el Keeper Combat, vamos a la semifinal, estamos esperando rival, así que esto se está poniendo muy bueno, nuestro tipo de eventos nos llenan muchísimo, nos ayudan, aprendemos, convivimos, me ha gustado que he estado conviviendo con mucha gente, que de repente puedes ver el contenido que realizamos, y es muy grato poder también aportarle a todos esos porteros y porteras de otros estados, así que, pues bueno, seguimos, vamos ya a la semifinal, ya nos están llamando, así que a darle. ¡Gracias! 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 Me gustaría que nos hablaras de Daniel, de sus virtudes, de narco. Pues bueno, ya se lo mencionaba Dani, la verdad que fue un partido muy bueno, muy intenso, Dani tiene una técnica buena para patear, la puso donde no la alcanzaba, y muy buena técnica, sus despejes, bien ubicado, un buen alcance, sus desplazamientos, muy bien marcados, es un porterazo, así que, un justísimo campeón. ¡Claro, claro! La medalla, claro que sí, y la medalla de campeón, en un gesto muy deportivo. Saúl Arrozco se la coloca, reconociendo, reconociendo esto que es, que es el Keeper Combat, que es lo que pretendemos. ¡Gracias! 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 Estas son las historias, esto es lo que nos motiva a seguir creciendo, a seguir realizando eventos de este tipo. Pues, nuestro reconocimiento, vamos a darles un fuerte aplauso, y se los dejamos para la decisión campeona. ¡Gracias! Pues bueno, porteros, porteras, concluimos ya nuestra participación, estuvimos jugando ya la gran final. Nos llevamos, en este caso, el subcampeonato, y nada más y nada menos tenemos aquí al campeón del Keeper Combat. Fue un partidazo, la verdad que fue un juego muy grato para mí, fue algo, una experiencia muy bonita, y creo que fue un partido que la verdad lo disfrutamos mucho. Sí, sí, más allá creo de haber rivalidad, creo que los dos llegando a esa final ya estábamos, de cierto modo, satisfechos. El enfrentarnos, créeme que es de lo mejor que me ha dado este Keeper Combat, también lo mencioné por ahí entrando. Sí tenía ahí esa espinita, dije, como que a lo mejor nos toca en semifinal o en otra instancia, ya cuando lo vi en semifinal dije, ojalá que gane para vernos. Más allá del resultado, créeme que me agrada, me agrada haber jugado contigo esta final, y me voy muy contento, la verdad. Muchas gracias, Dani, yo igual, la verdad que este tipo de experiencias creo que son las que marcan la diferencia en este tipo de torneos, y pues bueno, a seguir trabajando, a seguir creciendo, y a seguir aportando y disfrutando de esta posición. Exacto, más que nada eso, seguir disfrutando. Muchísimas gracias, y nos vemos el próximo año. Hasta luego. Pues bueno, aquí estamos con una gran personalidad. Eder, ¿qué tal el evento? ¿Cómo lo viste? Ah, la verdad, digo, a pesar de todas las cuestiones sanitarias, todo el año pasado de pandemia, aparte de este, han sido condiciones muy difíciles. Pero a la marca no queríamos dejar que pasara otro año desapercibido el Keeper Combat, la gran fiesta de todos los arqueros. Y pues bueno, se hizo un esfuerzo, y mediante, sobre todo, pues permisos sanitarios, y todas estas cuestiones dentro del marco legal, pues fue importante para nosotros darles esto, ¿no? Tener la posibilidad de hacer la fiesta, con mucha precaución, poca gente, normalmente vienen muchos, muchos más porteros, pero creo que se disfrutó mucho eso. Sí, 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 la verdad que sí, como lo decías, pues vimos esa parte de las medidas sanitarias, el hecho de que terminamos una categoría y vámonos por afuera, o sea, todo ese tipo de cuestiones, creo que las llevaron de manera muy buena, y aparte el evento, a pesar de esas cuestiones, creo que se llevó de una muy buena forma, te platicaba hace ratito que, la verdad, en la organización, en las canchas, todo, muy bueno, y pues en este caso que nos tocó llegar hasta la final ahí con el Dani y hablar. La vi, la vi, la vi muy emotiva, la verdad, Dani, trae una carga emocional fuerte, que creo que lo convirtió en motivación, ¿no? Supo hacerlo. Sí, la verdad que fue un partido muy intenso, muy bueno, me gustó mucho competir contra él, y pues, esperemos que vengan más y más eventos así. Claro que sí, ya saben, cada año se realiza el Keeper Combat ahí en otras sedes, que fue el Nacional, y esperemos que el próximo año, pues los veamos a todos por aquí. Muy bien, gracias Eder. Saludos a todos, que están muy bien. Pues muy bien, porteros, porteras, terminamos con el video del día de hoy, toda esta experiencia en el Keeper Combat Nacional, en el cual nos llevamos el segundo lugar, una final muy reñida, un partido muy intenso, ya mucha fatiga, un camino largo para poder llegar. Nos preparamos, ahí estuvimos para esto, nos preparamos y aquí están los resultados. Vamos a seguir trabajando, porque a nosotros también nos gusta ser porteros. Somos entrenadores, estamos bien ubicados en ese papel de entrenadores, pero también nos gusta seguir compitiendo, y hay que seguir disfrutando de esta posición. Muchísimas gracias por ver el video. No olviden suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando subimos video, así como también déjenme sus comentarios en la cajita de comentarios que les pareció este evento, todas las experiencias, todas las personalidades, todas las atajadas, platiquenme qué les pareció. También les voy a dejar mis redes sociales por acá y el link en la descripción para que vayan y me sigan a mis redes sociales, donde también subimos contenido para todos ustedes, porteros y porteras de la comunidad. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos hasta la próxima.